Y ahora este tema, el Plan Nacional de Salud anunciado horas atrás por el Gobierno Nacional beneficiará a 15 millones de personas. Aquí le explicamos los detalles. Dentro de la cobertura pública, que hoy se atienden en el hospital, pero fragmentariamente, van, se atienden y se van, y no tienen un seguimiento, no tienen una cobertura de seguimiento. Esa persona se le va a dar un documento nacional de salud para que puedan asistirse en cualquier nodo de la red pública de salud, cualquiera sea la provincia y cualquiera sea el municipio. Eso mejora una serie de problemas que hoy tenemos con estas diferencias. Esta misma persona va a recibir medicamentos, va a tener una cobertura integral, que si no la tienen en el hospital público o en el sector público, la va a tener por convenios en el sector privado. Y esto logra, en definitiva, que todo el mundo tenga una cobertura clara, que esté nominalizado y que reciba todas las prestaciones del PMO, del Programa Médico Obligatorio. Sí, el paciente va a tener todo un sistema público que comprende médicos de cabecera, servicios especializados, internación, operaciones, y la cobertura que viene desde Nación, además de lo que aportan las provincias y los municipios, de medicamentos esenciales. O sea, el listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. A esto, según las necesidades, nosotros le vamos a cubrir otros medicamentos que sean autorizados por la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud, que forma parte indisoluble de la presentación que se hizo ayer.